not coin click farm quien inventa todo esto quiero en serio es una pregunta es una pregunta seria quien inventa todo esto estos chinitos se pasan ahí todos los días y ahora que nombre vamos a ponerle no 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 entiendo pero bueno luego se enojan que no son chinos no sé por qué lo defienden pero bueno los mismos administradores lo están defendiendo otra página más estafa puedes darte cuenta como las otras páginas puedes darte una vuelta a este a este canal por cierto suscríbete comenta comparte para que menos personas caigan en estas estafas e igualito una plantilla igualita 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 hecha para teléfonos inteligentes para smartphone celulares igualita y puedes darte cuenta aquí cuando fue registrada el 28 se hace dos días hace dos días el 28 de abril imagínate están están fuertes estos chinitos hace dos días y bueno de igual forma ya regresaron a registrarlos a eeuu si ya no lo están registrados desde china no coin usdt punto vip por cierto el el tether o el usdt su preferido porque criptomonedas no dejan huella entonces rápidamente 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 no rápidamente pueden llevarse el dinero y no se dan cuenta para dónde se fue el mismo modus operandi es un grupo delictivo de china busca prestanombres en cada lugar gente que esté recibiendo dinero por ellos para que pues su nombre de ellos no no esté involucrado en todas estas estafas buscan administradores que estén administrando grupos de telegram de whatsapp tienen grupos de facebook en otras redes sociales están también y son los que vienen a comentar aquí en los vídeos diciendo que no es cierto que si es legal que tienen hasta registros etcétera 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 antes contrataban influencers ahora ya no todos ellos reciben sueldo y como comisión y después llegan los promotores estos promotores ganan dinero por cada persona que traen por cada referido por eso les interesa hacer vídeos compartir su su link en los grupos de whatsapp de telegram de facebook etcétera yo creo que también los contratan directamente este grupo delictivo pero bueno todos ellos están enfocados en crear una estafa piramidal un esquema ponzi en el cual se trata de traer a la mayor cantidad de personas y de entre esas personas van a llegar los pichones la gente que trae dinero que empeña sus posiciones las venden pide prestado etcétera para traer el dinero que se va a multiplicar supuestamente y ese dinero cuando se multiplica se lo van a robar hay muchas formas de robárselo no sólo esperar a que se caiga la estafa sino puedes decirle que detectaron que es un perfil falso y se llevan su dinero o sea no no esperes a que se caiga la estafa a que llegue dos tres meses porque si te dicen es que detectamos que es un perfil falso aunque hayas depositado mucho dinero o poco te cancelan la cuenta y se van con tu dinero es una forma de operar así que ten mucho cuidado alerta comparte suscríbete comenta para que menos personas caigan en estas estafas suscríbete 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 Gracias por ver el video.